De lujo De lujo Estoy listo pa' ti Ayer la conocí Sus ojos yo miré Su pelo yo toqué Luego me enamoré Ayer la conocí Sus ojos yo miré Su pelo yo toqué Luego me enamoré Es la primera vez Que esto me pasa a mi No entiendo la razón Como llegó el amor Es la primera vez Que esto me pasa a mi No entiendo la razón Como llegó el amor No entiendo la razón Como llegó el amor Desde la primera vez que te vi Me enamoré de ti A primera vista Ayer la conocí Sus ojos yo miré Su pelo yo toqué Su pelo yo toqué Luego me enamoré Es la primera vez Es la primera vez que esto me pasa a mi No entiendo la razón Como llegó el amor Como llegó el amor No entiendo la razón No entiendo la razón Como llegó el amor No entiendo la razón Como llegó el amor No entiendo la razón 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 Aquí, allá Seguiremos siendo por siempre La niña Te lujo Te lujo Te lujo Tú y yo bailamos pegaditos Tú y yo bailamos pegaditos Te lujo Te lujo